En el estadio Francisco Martínez Durón en Tocoa, la Real Sociedad recibe al Victoria por la jornada 6 de la Liga 5 Estrellas. El equipo aceitero llega tras 5 partidos donde no ha podido conocer la victoria, teniendo un registro de 3 empates y 2 derrotas en lo que va del campeonato. El equipo de Héctor Vargas buscará en casa romper esa mala racha frente a un rival que llega super motivado, el Victoria de Salomón Názar que en sus 5 partidos disputados ha obtenido 2 triunfos, 2 empates y apenas 1 derrota. En el último compromiso le ganaron a los lobos de la UPN con mucha contundencia, marcador 2 a 1, algo que los tiene buscando el liderato de la tabla. A continuación y para cerrar la cartelera de este sábado, Real Sociedad versus Victoria aquí por el canal Deportes TBC. Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Deportes TBC con la Liga 5 Estrellas que sigue su marcha en este torneo apertura fecha 6. Con este duelo cerramos la actividad de este sábado 31 de agosto desde el estadio Francisco Martínez en Tocoa, Real Sociedad recibe a Victoria, los Aceiteros contra la Jaiba. Qué gusto poder saludarlos, espera un tremendo partido, la realidad es que hemos tenido muy buena actividad en esta fecha sabatina, en este día sábado con muchos goles. Más temprano Lobos goleó 4 a 1 a Juticalpa, acaba de concluir en Juticalpa el partido de Olancho frente a Génesis 4 a 0. Esto ganó el equipo Potros, así que yo imagino que también seguirá esa tendencia en Tocoa y tendremos goles, tendremos emociones entre Real Sociedad y Victoria. Estamos muy contentos de que nos acompañen en la continuación como menciono de este campeonato. El domingo tendremos dos partidos más en esta fecha 6, serán clásicos y usted lo podrá ver con nosotros por su canal Deportes TBC, mañana con Motagua Maratón y el duelo muy esperado entre Real España y Olimpia, que también va a significar que vuelve a tener fútbol el estadio General Francisco Morazán.